¡Muy buenas a todos y bienvenidos al planeta alfa! Soy Mr. XL y hoy os traigo el segundo episodio de Dishonored. Como recordaréis, lo dejamos aquí, que estamos a punto de coger la barca que nos llevará a conocer a los amigos que nos sacaron de la prisión. Si no visteis el primer episodio, os cuento, nos han endiñado el asesinato de la emperatriz. Es una conspiración de dos calvos. Y cuando estábamos en la cárcel preparados para nuestra ejecución, alguien nos ha sacado. Entonces este señor, Samuel, nos va a llevar con nuestros amigos. De acuerdo, vámonos, viejo. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Repetís misión? ¡Hostia! Pues quizá podría haber acabado el último capítulo después de hacer eso, ¿no? ¡Da igual! ¡Da igual! Así veis que no estaba preparado. Porque no había llegado hasta allí. Hound Pitspad ¿Hola? Este es el Hound Pitspad. Lo cerraron después de que medio barrio muriera a causa de la peste. Estamos delante de las narices del Lord Regente y no tiene ni idea. Claro que si descubrieran nuestros planes, la guardia irrumpiría aquí espadas en ristre. Y ahora que escapaste, el regente no dejará una piedra de la ciudad sin remover. Te llevaré para que conozcas al almirante Hamlock y al resto. El almirante es un gran hombre. Si alguien puede ayudarte a encontrar a esa niña y limpiar tu nombre, es él. Bueno, hemos llegado a Hound Pitspad. Parece que vamos a conocer a nuestro coleguita. Habéis visto que Samuel mencionaba a una niña y es la hija de la emperatriz que además de matarla, a la emperatriz, secuestraron a su hija. Que de ahí venía el nombre del juego, porque nosotros éramos el guardia personal de la emperatriz y se supone que la matamos. Según la conspiración de los calvitos, como os decía. La conspiración de los calvitos. A lo mejor le llamo así a este capítulo. Me ha gustado esa. A ver, por aquí. No parece que haya nada. Supongo que dentro de poco nos enseñaron a utilizar los poderes. Oh, no podemos. A ver qué hay. Muy bien, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? A ver aquí qué hay. Una trampilla. Tampoco la podemos abrir. ¿Y esto? ¿Qué quieres, tío? El toque de queda se prolonga desde la puesta hasta la salida. Toque de queda, eh, ojo. Estado marcial. Se llama así, ¿no? Los infractores podrán ser detenidos e interrogados. Recordad, las medidas más estrictas son las más seguras. ¿Qué hago? Si va, si va el coleguito, ¿no? A ver, va. Espero que estén trabajando. Únete a ellos. Te ayudarán a pillar al asesino de la empera. Vale, tío, Samuel. El almirante estará deseando... A ver, ¿qué pasa aquí? No puedes matar la plaga de ratas. Ah, ¿aquí fuera habrán ratas o qué? Hola. Hola. A ver. ¿Hablas conmigo, tío? ¿O hablas de mí? Perdón. Lo discutiremos luego, Lord Pendleton. El hombre del... Me callo, eh, para que oigáis todo bien. Mi nombre es Hablock. Un servidor del imperio, como tú. Hasta que el dos regente hizo purga con todos los que nos negamos a reconocer su... ¿Habéis visto? ¡Qué caro! Y yo, Lord Trevor Pendleton, represento a la nobleza en nuestro grupo. Sí, sí. Pero todos somos iguales en el Haunt Pits Pub. Este es un momento crucial, Corvo. Iré al grano. Hemos estado formando una coalición de leales para acabar con la tiranía del Lord Regente y reinstaurar el trono. A riesgo de que nos ejecuten, nos hemos comprometido a encontrar a Lady Emily y a coronarla como Emperatriz. Tenemos grandes planes, pero no podemos hacer nada, Senti. Necesitamos tu habilidad, tu destreza en combate. Y al ayudarnos, encontraremos a los hombres que asesinaron a la Emperatriz. Perdona. Debes de estar agotado. Hablaremos después de que te haya recuperado. Pero antes de retirarte, deberías presentarte a Piero. Es arrogante a veces, pero sí ha ganado ese derecho con su mente brillante. Sí, Piero es tan artista como técnico. Creará todo el equipo que necesites. Ve a hablar con él y luego duerme un poco. Hablaremos cuando descanses. Bueno, como habéis visto, esta gente lo que quiere es salvar a la niña y nombrarla Emperatriz. ¿Qué pasa aquí? No puedo ir para aquí. Y nombrarla Emperatriz, pero para ello necesitan nuestras habilidades. Porque como somos la puta polla en patinete, pues no pueden hacer nada sin nosotros. ¿Qué es esto? Vamos a robar. Ah, dinerito, dinerito, dinerito. A ver, ¿hay más por aquí o qué? Denme dinero, denme dinero. A ver. Perdón. A ver, ¿qué hay por aquí? Por aquí se sale en plan súper mega chulo. Yo no uso escaleras. Yo no uso escaleras. Oh, dinero, dinero. ¿Dinero? ¿Dinero, dinero? ¿Qué es eso? Una bolsa con dinero. Sí, sí. Súbete. O sea, levántate. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uf. Lo dejo y si acaso vosotros le dais al pause y os lo leéis, porque a mí me da un poco de palo, la verdad. ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Qué lectura más buena, eh! ¿Eh? Hostia, más libros, tío. Las improvisaciones de Martín han dado fruto y el antiguo guardaespaldado es un lado libre y va camino del punto de escala. Con los votos de Pendleton y mis contactos militares, lo único que nos faltaba era la capacidad de proyectar fuerza letal de manera contra elementos... Sí, 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 entiendo, entiendo. Venga, cállate ya. Que tengo que leer dos libros, tío. ¡Ay! No me mola, tío, que te hagan leer, tío. O sea, en plan... Encima, pedazo de texto, ¿sabes? Es un palazo, tío. ¡Es un palazo! ¡No le importa a nadie! Las primeras aventuras de un arponero. Sí, sí, sí. Ni na. Ni na, ni na, ni na. Ni na, ni na, ni na, ni na, no. Cerremos esto y nos vamos. Una nueva nota, ¿veis? O sea, sí que hay que coger los libros porque así consigues todas las cositas. Pero tampoco atraparte. O al menos a mí no me apetece. ¿Qué es eso? ¡Oh! Un plato, ¿eh? Eso luego lo vendemos, ¿no? Por eso es dinero. O se vende automáticamente. Hola. Ah. ¡Te estoy robando, compi! ¡Te estoy robando! Me llevo todo lo que tengas. Han instalado al fin mi mobiliario con no pocas quejas por parte de ese barquero anticuado. El Samuel, ¿no? Debe ser. No tienen ni idea de lo que es sufrir como lo he hecho yo. Ha venido un tío y se ha llevado todas mis pertenencias. Por favor, deja que respiren un par de botellas de tinto de rango, las que sean, y tráeme una copa limpia. Esta debe estar pensando, ¿por qué me oigo como si fuese una voz en off? ¿Sabes que te rato? ¿Puedo hacerlo o qué? ¿Lo pruebo? ¿Lo pruebo? Fui un aliado. ¡Hola! 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 No, no, no. Vamos a... Hago una transición. ¿Vale, chicos? Bueno, ¿sabes? No podemos ir así por la vida, que espera coleguita. Pero está bien que te dejen matar a todo el mundo, ¿eh? Está bien. Ya estamos. Después de haberla liado, matando al compi, para cambiar el objeto que esté equipado... Hostia, ¿y ahora habré perdido todo el dinero o qué? ¡Que le ven! ¡Que le ven! Bueno, hay que ir con cuidado, ¿eh? Hay que ir con cuidado, porque... La puedes liar en un momento, y quedarte ahí, ¿sabes? Y dices, ¡Hala! ¡Me acabo de cargar! ¡Al coleguita! Hola, Piero. Yo voy a crear tus armas y equipo. Todo va a estar hecho a tu medida. Voy a crear para ti las herramientas de un maestro asesino. ¿Te está haciendo la máscara? ¿Te está haciendo la máscara? Esto no puede pasar ahora. Se acabó el aceite de ballena. Yo tengo un montón. ¿Te gustaría traer un nuevo depósito de arriba mientras sujeto esto? Ten cuidado. El aceite es muy inestable. Cuando explota, provoca un desastre. De arriba, de ahí, vale. A ver, espérate un segundito, ¿eh? A ver, espérate. ¡Buuu! No. A ver... Hostia, tío, qué pesado. Es una bolsa de cristal en polvo. Sí. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que si se lo llevo en plan buen rollito me dará cosas o qué? Supongo que luego nos enteraremos de todo esto. A ver. Te tengo que robar todo lo que tengas, coleguita. Coleguita. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo usan? ¡Hala! ¿Es algo así? Sí, ¿verdad? ¿Cómo me cubría? Hostia, y dale con dispararme. La madre que me trajo. Así. No. Increíble. Cogemos el mapa. No puedo guardarme... ¿Cómo guardo las armas? Guarda, guarda. Guarda las armas. ¡Corvo! Vale, ya os lo habéis leído, ¿no? Los más rápidos. Increíble. Increíble. A ver, coge esto, corvo. Ahí está. Así también guardas las armas, que si no... Aún vamos a matar a alguien. ¡Que sí, que ya voy! ¡Que ya voy, pesado! ¿Tú me has visto cara de chico de los recados o qué? ¿Tengo cara? ¡Tengo la puta cara parecida a eso! No hay nada aquí. ¡Hostia, qué pesados con los libros, tío! ¡Ah, me he comprado el juego para leer! Suelta esto. Coge el libro. Vale, sí, guau. Es una pasada. Un filósofo natural a bordo de un ballenero. ¡Guau, qué flipe! Y dale. En alta mar. Ahí está. Vamos a ganchos. Ballenero. ¡Joder! Qué pesados, tío. Y dale. La academia enseña la absurda idea de que la energía del aceite de ballena surge de la necesidad de mantener las... Ah, tío, yo no lo quiero, tío. Yo no lo quiero, ya no. Aquí está, está bien. La presión y el frío son excesivos para sobrevivir sin ella. Yo especulo que un ser humano podría, mediante un proceso de adaptación, producir humores... Que sí, que sí, tío, que sí. Que sí, que eres muy guay, tío. Eres un científico de la hostia. Vamos para abajo. Ahí lo tienes. Muy discreto. No, no te muevas. Debe encajar con precisión. Así. ¿Puedes ver bien? La lente central no está alineada. Ya, mejor así. Puedo crearte más cosas. Mejoras para tu equipo, armas, munición. Pero tenemos pocos recursos. Busca objetos valiosos por la ciudad y los venderé en el mercado negro. Así conseguiremos dinero para crear lo que necesites. Dime qué quieres que te haga. ¡Hazme una paja! No, hijo. A ver, crea equipo. Vamos a ver, ¿qué podemos crear? Virote anestésico. Guay, este está cojonudo, ¿no? Y así no hace falta que matemos. A ver qué más hay. Balas. ¿Qué es esto? Trampa que puede colocarse en casi cualquier superficie. ¿Y esto? Permite reprogramar circuitos y manipular los sistemas de seguridad. Oh, qué bien. Vamos a comprar uno de estos. ¿Puedes desactivar los dispositivos de seguridad o hacer que funcione a tu favor usando una herramienta para circuitos en el panel? Vale. Vale. Hostia, esto es caro, ¿eh? Compraremos... Bueno, a ver, ¿qué más hay? Precisión de la ballesta, alcance, recarga... Anestésicos de combate. Es inmediato incluso en combate. Guay, esto está que flipas de guay, ¿no? A mí en realidad me interesaría ir en plan super mega asesino, ¿sabes? Te permite ampliar tu vista. Ya ves. Pues... ¿Qué es eso? ¿Qué es un talismán de hueso de estos? ¿Qué es un talismán de hueso de estos? ¿Me pillaré esto? De momento. Y... Nada más. Porque tampoco es plan de ir gastando a saco ahora. Me entran ganas de sacar la espada y reventarlo, ¿eh? Espera, me voy a dar una vuelta por aquí. Muy bien. Como quieras. Avísame si necesitas otra cosa. Yo te aviso, gafitas. Venga, hasta luego, tío. Tutorial del artesano. ¿Qué? Lo leo. Lo leo. Venga, lo leo. Piero puede crear y mejorar. Lleva los planos. ¿Ya está? Vale, ¿eh? Ningún problema, Piero. Ningún problema, coleguita. A ver, ¿qué hay aquí abajo? Venga, va. Baja, baja. No. Ojo. A ver si van a haber ratas. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Que las ratas esas son muy cabronas, tío. Ya lo visteis en el capítulo anterior. Si no lo visteis, os lo digo yo. Son como ratas pirañas, ¿sabes? Súper chungas, tío. Se comen un cuerpo humano en diez minutos. Menos. En diez minutos es mucho. Por aquí seguro que hay ratas de estas, ¿eh? Es que me juego, vamos. Erejémonos de aquí. Aunque seguro que con una granada las puedo reventar en plan... ¡Waah! ¡Bum! Adiós, ratas. Levántate, tío. No te agaches. Hola. Estoy aquí, ¿eh? Puedo oíros. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Ven a mi habitación y cuéntame. Bueno, estás un poco flaca, ¿eh, chata? ¿Qué? ¿No me haces caso ya? Vale, tío. Si solo hablas del almirante, ¿qué tal? Por saco, niña. A ver. Esto lo hemos cogido antes. Esto antes no estaba, ¿no? Mira, este es el que he matado, tío. Lo siento, ¿eh? Por lo de antes, por atravesarte el cuello con la espada y todo eso. Ha sido sin querer, tío. Que sí, que sí, que ya lo he oído. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pesado, que eres un pesado. Que no te quieren ni en tu casa. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, sí. Ostras. Pan. 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 O sea, la transición de antes ha sido inútil, ¿sabes? Porque en realidad quería evitaros todo esto. Si la he liado, la he liado. Y lo vemos todo. Aquí ya no hay nada. Oh, una Miriki. La he dejado antes. ¡Morriiki! ¿Eh? Está muy sensible la mirilla, tío. Voy de culo, colega. A ver, canciones. ¡Que le haremos al ballenero borracho! Sí, sí, sí. Venga, súper guay. La canción del ballenero. Hola, chata. Hola. Sí, sí. Vale. Hostia, tienen la cara un poco rara, tío. Toda esta gente, ¿sabes? Pues no. Soy joven. Pero llevo una máscara. ¿Sabes? Que me tapa la cara. Así que no sé cómo cojones. ¿Sabes? Si soy joven. ¡Una pera! Pasaje. Venga, muy bien. A ver. ¿Qué hay en el lavabo? ¿Nos metemos en la bañera? ¡La bañera! No estoy dando un baño. Me falta que se me pueda ver desde fuera. O sea, en plan una pista. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué chulo! Esto es lo que me he comprado antes. Pues una vista en plan tercera persona. Para ver la máscara y eso. Joder, ¿cuántos libros, tío? ¿Cuántos malditos libros, tío? ¡Uh, qué pesado! Este, tío. ¡Qué pesados con los libros! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, lo, lo! Aquí, aquí. ¡Me engancho con cosas, tío! ¡Me engancho! ¡Me engancho! ¡Bieneritos! ¡Bieneritos! No hay más que antes A ver si esto de morir me va a salir A cuenta Oye, son muy pesados, tío A dos por tres hablan, tío Que no ves que soy yo el que está comentando el puto juego Que te calles Que te calles ¿Qué haces? Bueno, a ver ¿Qué tenía que hacer? Ah, sí Una amiga, no, es verdad Venga, a sobarla A sobarla, tronch A ver, cómo se subía Vamos a espintar Corvo, hijo Te he dicho mil veces que no corras por casa ¿Cómo subo, tío? Pero sí Hola, llámame Ah, vale, sí, es verdad que aquí había escaleras Eh, qué memoria, eh Qué memoria, tío A ver Hola, gualas Sígame a sus aposentos Vale Hostia Sígueme tú a mí A mis aposentos Bueno, no, mejor quédate aquí abajo Y dile a Lidia que suba La, 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 la ¿Qué me han dado, tío? ¿El puto ático lleno de polvo o qué? A ver qué hay Aposentos de corvo Ah, a lo mejor lo vamos mejorando, ¿no? A medida que avancemos en el juego y tengamos más dineritos Cama de corvo Vale Que sí Que no me comas la olla Y puedo salir directamente Y bajar en plan parkour Y girarme por la tirulina esa, ¿podré o qué? ¿Qué es eso? ¡Ambulancia! ¡Abulancia! ¿Habéis oído? Espero haber conseguido que no se oya Que no se oya Espero haber conseguido que no se oya Me iré a dormir Escena, escena Ah, no Vale Pues Me parece que lo iremos dejando por aquí, chicos Aunque este capítulo ha sido un poco de caja Porque no hemos hecho prácticamente nada Pero bueno Hemos conocido a la gente que nos salvó de la prisión Hemos visto que me puedo cargar a cualquier personaje Así que tengo que ir con cuidado Con el gatillico Que yo tengo el gatillo muy suelto Porque me gusta poner a prueba el juego en plan Te puedo matar, te puedo matar, te puedo matar Pero bueno Hemos visto los aposentos de corvo Y aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por verme Y hasta la próxima